Sin deberla ni temerla, la mujer que deseaba salir adelante vendiendo sus panes ya no pudo continuar con esta actividad al ser atropellada este jueves. El hecho ocurrió luego de que el conductor de una camioneta, quien aparentemente se encontraba bajo los influjos del alcohol, derrapara debido al exceso de velocidad con el que circulaba en el cruce de la avenida Agualeguas, en su cruce con Santa Úrsula, en la colonia La Concordia, en Escobedo. Lugar donde la víctima de aproximadamente 50 años se encontraba ofertando como todos los días sus panes. En ese momento a dos niños y un hombre que al ver el automotor dirigirse hacia ellos lograron escapar. Sin embargo, ella no alcanzó a moverse y aunque el vuelo del vehículo se frenó con el teléfono público, que se encontraba a escasos metros, fue arrastrada hacia una pared donde quedaron los restos de la estructura de una mesa y una silla de su puesto. En el piso se observaron piezas de pan dulce y algunas prendas. Al lugar arribaron elementos de protección civil municipal, quienes rápidamente trasladaron a la fémina al hospital universitario. También llegaron unidades de la Proxpol para resguardar el área. Puentes allegadas al accidente detallaron que el conductor de la camioneta con placas RG7285, quien fue identificado como Margarito Olvera Martínez, despedía aliento alcohólico y al interior de esta, había latas abiertas y otras más cerradas de bebidas embriagantes. Mediante un video captado por cámaras de seguridad de un negocio aledaño, se vio como la furgoneta arrastró a la mujer en cuestión de segundos. Testigos relataron que familiares de la lesionada acudieron al cruce ya mencionado y comenzaron a discutir con los tripulantes de la camioneta, que se encontraban alterados. Posteriormente fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. Con imágenes de Juan Saenz, Telediario Miranda Arias.